Bueno, estamos acá, no sé si se ve ahí, en el Conex. Venimos a cubrir la mega fiesta Cha 3 de Movie, la película, obviamente, de qué va a ser, Cha Cha Cha, por el foro casero. Vamos a dar unas vueltas por acá, a ver si nos cruzamos alguno. Lo vi pasar recién a Lito Ming. Vamos a ver si podemos ir a molestar alguno por ahí y después nos vamos a filtrar con la cámara a ver qué podemos mostrarles. Acá estamos en el Conex, ya sabés, en Freak Show. Venimos a ver Cha 3 de Movie, estamos con Lito Ming. ¿Cómo va? Todo bien, muy bien. Bueno, te pregunto primero, ¿qué te pareció la película, ahora que la viste terminada? Bien divertida. Una locura. Sí, una cosa así, una onda así. Te llevo un momento para atrás, ¿cómo fue que vos llegaste o cómo conectaste con Alfredo, con los pibes y cómo llegaste a Cha 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 en su momento? Porque tenía un amigo en común, viste, que bueno, justo en ese momento que yo necesitaba un oriental, viste. Entonces, bueno, me llamó para que, bueno, hago un par de programas, una cosa así. ¿Y vos actuabas o algo? No, nada, para nada. Te va a ver qué sale. Me tiene cagadura nada más, viste, nada a ver. No, es lo mío esto, viste. Vinimos a ver un poco Cha 3 de Movie, primero como seguidores. Después de prensa es otra cosa. Aprovechamos con la prensa para disfrutar un poco. Claro, bueno, pero yo encantadísimo. Encantadísimo. Una película hecha para la gente que realmente la tiene que ver. Bueno, pero ¿qué es Cha 3 de Movie? La gente que la hizo, en realidad, que fue la gente que pagó su entrada con cuatro años de anticipación para poder venir a verla al día de hoy. Y volver a ver Alito. Volver a ver Alito, Ming, y volver a ver nosotros. Digamos, cerrar un ciclo. ¿Cómo fue que dijiste esto tiene que ser película y no tele, por ejemplo? Porque la televisión no está dentro de un formato que me pueda dar ni la seguridad, no me da poco y nada. No me lo van a entender, no van a querer hacerlo, no van a... Entonces yo no tengo ganas de perder el tiempo y lo hago para la gente que realmente quiere. La gente, por lo visto, sos como uno de los personajes que más recuerdan. Y no sé, qué sé yo. Por mí, no sé. No me pareció que, bueno, dice, wow, que dice la gran cosa. Pero bueno, parece que a la gente le gusta, qué sé yo. Y salió y vamos a seguir haciendo y sigue constantemente mejorando. Porque siempre va mutando. O sea que lo que vimos hoy puede ser que lo que veamos la próxima vez ya no sea. Cuando el caperucita, este, hay un mono. Cuando entra el mono, entra el auto y que explota el auto, eso es nuevo. Que ni lo habías visto vos, dijiste. No, yo no lo vi. Claro, claro. Son cosas nuevas que íbamos poniendo, que ya sabíamos que le iban armando. Las siguen armando y las siguen poniendo. Yo estoy contento de la vida. O sea que es la tercera acá, pero no es la última. No, no, no. Nosotros lo llevamos nosotros. Es esta fiesta, es que la gente venga, conozca los libros. Este es el libro que hice con, durante tres años hicimos este libro. Fueron muchas. A la par de esto, digamos. Claro. En esta época en donde fue muy duro poder hacer para mí, tuve la posibilidad de seguir adelante a pesar de todo. O sea, pude trabajar con un tipo genial como Juan Sáenz Valiente o con los chicos que trabajamos, que hicimos la película. Hola. ¿Por qué crees que la gente por ahí se enganchó con vos? Y no tengo idea. ¿Qué sé yo? ¿La verdad? Esas cosas que uno no sabe ni por qué pasaron. Claro, viste. Son cosas que pasan por ahí y, bueno. Todos estos años que no estuviste en ningún lado. La gente, no sé si viste alguna vez en internet, había muchas páginas que decían aparición con vida de Lito Ming, por favor. ¿Nunca viste nada de todo eso que vi en internet? Sí, estaba medio desconectado igual. Lo que pasa es que estaba en el sur, así que ahí desconectado de todo. Haciendo tu vida fuera de las cámaras. Claro, sí, sí. Trabajando, viste, en el sur, nada de con esto, viste, entonces. Dijiste algo, que se viene ya otra cosa, futuro. ¿Ya la estás maquinando o ya la están...? Siempre, siempre. ¿O es lo mismo que en un momento ya va a ser otra cosa? Yo creo que, bueno, por un lado sigue eso y por otro lado voy a hacer otras cosas. Ya tenemos que hacer otras cosas, empezar a trabajar otras cosas. Pero por movimiento mío personal. A mí me encanta. Por necesidad. Exactamente la palabra necesidad. ¿Te veremos en otra cosa, en chat 3 de Movie 2, en alguna cosa futura? ¿O te volvés al sur y...? No, voy al sur y sigo laburando. Así, no, si me llamo de feo, todo bien, vengo. O sea que siempre que hay un cha-cha-cha, listo está. Sí, sí, si me llamo de feo, está todo bien. Un saludo grandísimo para toda la gente de Freak Show. Que ahí estamos todos los raros, tenemos todo, usamos unas cosas. Un primo mío, un primo mío se tragó un bicho grosso así que venía dentro de un coso con vodka, pero no era vodka, era una cosa que toman los mexicanos para ser más machos. Que no es tequila. Sí que es tequila. Eso lo puso en un lugar... En un Freak Show. Ese es un freak para mí. Bueno, nosotros somos así, pero sin tomarlo. No es que tomó una pepa, tomó... No, no, no. ¿Le gusta el gusano? No. Un saludo a Freak Show y buena onda para todos. Buenísimo, gracias. Y si tú estás mirando en tu casa y realmente ser un freak, dale que juzgues un buen gusanete y te lo metas en los labios. Bueno, nos vamos a buscar un gusano. Hay que ser bien machote y bien para agarrar un gusano si me lo pongo en los labios. Bueno, a buscar el gusano.